En vísperas del 8 de agosto, es una fecha importante tanto para la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA Autónoma, como para las mujeres en general. Estamos con las candidatas a la Secretaría de Género de la CTA Autónoma por la lista 1, Germán Abdala, con Silvia León, candidatas a la Secretaría de Género Nacional, Clarisa Gambera, candidata a Secretaría de Género de la Capital Federal, y con Alicia Meinar, candidata a Secretaría de Género de la Provincia de Buenos Aires, lo que representaría a la dirección de la Central en todo el área metropolitana. Bueno, las convocamos porque es un momento particular para las mujeres y porque ustedes dan el debate en el área sindical, que es un lugar particularmente hostil para las mujeres. Así que, hablando un poco de sindicalismo y feminismo, ¿qué tiene de particular este momento, Silvia, para las mujeres en el ámbito de la CTA, que es una central que históricamente le ha dado mucho lugar al género y a la temática del género desde hace muchísimos años? Por supuesto que es un momento muy particular. Muy particular porque la necesidad de poner de pie, construir con muchísima más fuerza de la que venimos teniendo este instrumento de organización de los trabajadores y las trabajadoras, con las características que tiene nuestra CTA autónoma, que no solamente agrupa a sindicatos de trabajadores sindicalizados y trabajadoras sindicalizadas, sino que agrupa todo lo que es el campo popular en su conjunto. Trabajadores con empleo, sin empleo, organizaciones populares, organizaciones barriales, estudiantiles, tiene un potencial de organización muy grande y que justamente nace para dar respuesta a los nuevos tiempos. Esto cruzado con lo que significa hoy el momento que estamos viviendo las mujeres y el feminismo en el mundo y particularmente en nuestro país. Desde el 2001 nosotros estimamos que la organización de las mujeres fue dando cauce y salida al ajuste en nuestro país a través de todas las organizaciones de las ollas populares, los piquetes, la economía feminista y esta ola que siguió creciendo buscando identidad y buscando organización, se fue expresando cada vez más fuertemente en búsqueda de respuestas contra la violencia hacia las mujeres en todo el país, hacia la violencia de género, con el movimiento Ni Una Menos, con todo lo que nuestro país significó y significa la organización de las mujeres en los encuentros nacionales de mujeres. Por lo tanto, esta ola feminista que se expresa y se ha expresado fuertemente y se va a expresar también el 8 de agosto en la pelea por los derechos sexuales y reproductivos y por la legalización voluntaria del embarazo, por la interrupción, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, se nutre cada vez más nuestras propias organizaciones. Esta ola verde se mete en nuestras organizaciones y nos potencia y nos ayuda para que esta central y todas nuestras organizaciones se nutran de feminismo. Por supuesto que para nosotros es central, como organización de trabajadores y trabajadoras, el tema de que las mujeres tengamos trabajo digno para poder sostenernos, para poder tener autonomía y para poder resolver sobre nuestra vida. Este intrincado proceso de organización entre el feminismo y nuestras centrales es el momento que hoy nos encuentra frente a estas nuevas elecciones. Las organizaciones, para nosotros, tienen que nutrirse fuertemente del feminismo. Con Clarisa, que ya no es la primera vez que viene abierto, ya es casi una abonada, veníamos charlando en otra oportunidad que la Secretaría de Género, hoy menos que nunca, es solamente un lugar para cubrir el cupo. No es que alguna vez lo haya sido, pero hoy lo es menos que nunca, hoy es una disputa, un lugar de disputa de poder. Sí, en algún momento aparecía como no de las secretarías más importantes, por ahí un poco devaluada, al calor de lo que cuenta Silvia, de este movimiento de mujeres muy potente que en la Argentina tiene una dinámica inusitada, de hecho el mundo nos está mirando, y una potencia pedagógica que a quienes transitamos en organizaciones mixtas como la nuestra, una organización sindical, dura, dura para pensar feminismo, para pensar la perspectiva de género, nada, nos empoderó muchísimo y nada, la verdad que hay un poder que nos viene de este movimiento y que podemos poner en juego en esta cosa porosa que se arma con nuestra propia organización. Desde afuera y desde adentro, nosotras ahora tenemos algo para poner en cuestión también la organización en la que estamos, y entonces esta vez más que nunca siento yo que tenemos esta sensación de que llegar, arribar a la Secretaría de Género es una oportunidad, una responsabilidad, es un enorme desafío para una organización mixta. También un desafío para el feminismo que está abriendo también un canal de diálogo con organizaciones como las sindicales, las organizaciones territoriales, durante mucho tiempo el feminismo también estuvo un poco aislado o prejuicioso, con motivos, pero también me parece que esto le da más potencia, animarse a transitar el sindicalismo que tiene un formato masculinizado porque nace de varones, porque es conducido por varones mayormente, porque es estratificado, porque tiene como una forma de poder que tiene, hace ruido con el feminismo, pero me parece que este encuentro va a generar cosas nuevas y que en términos de respuesta colectiva ante esta etapa tan difícil que estamos atravesando, como decía Silvia, el feminismo está demostrando la capacidad de construir unidad en la calle, la capacidad de ser masivos en términos de respuesta y de rebasar las agendas, o sea, arrancamos a decir aborto legal, seguro y gratuito y eso pasó a ser el piso del derecho a decidir, del derecho a cuestionar, del derecho a cuestionar cómo están dadas las cosas y cómo se organiza la vida entera, entonces me parece que es una etapa en eso súper interesante que nos toca transitar a nosotras. Vos hablás de desafíos, Alicia tiene el desafío más grande de todos porque está como candidata de uno de los distritos del distrito más populoso del país y seguramente uno de los más desiguales en un montón de áreas, porque comprende el conurbano con todas sus problemáticas, la Buenos Aires rural y además donde seguramente la brecha salarial entre hombres y mujeres se hace más evidente que nunca. La verdad que las diferencias que hay en los distritos son enormes en muchos casos, hay una desigualdad tremenda. Y el desafío que conlleva llevar la Secretaría en la Provincia de Buenos Aires para mí es una responsabilidad muy grande. Primero porque como mujer sindicalizada y he tenido cargos de responsabilidad durante cuatro mandatos, lo que no es común en nuestra organización sindical, ya lo planteaba Clarisa, pero he tenido esa suerte, digo, en espacios que han sido masculinizados toda la vida, pero he tenido la posibilidad de ejercerla y llegar a esta secretaría donde me permite, digo, seguir en la pelea que traemos durante muchos años, pero en el territorio, con compañeras de organizaciones sociales que tienen una realidad muy diferente por ahí a nosotras, porque no dejan de ser laburantes, simplemente que no tienen por ahí un laburo formal, ni la economía formal, ni son trabajadoras que están encuadradas en un sindicato, sino que su vida es diferente y tienen una vivencia que es, digo, muy sufrida, muy distinta, muy violenta en muchos casos y sufren más la desigualdad que muchas compañeras nuestras o que nosotras mismas en lo particular. Por ahí, no sé si se entiende lo que quiero decir, el gran desafío que tenemos hoy y en la provincia de Buenos Aires no es solamente, y en esto comparto con Clarisa, el tema de que nosotros como mujeres sindicalizadas tenemos que utilizar o construir una estrategia entre todas para poder generar la igualdad por la cual peleamos durante muchos años. Yo recuerdo los primeros encuentros donde asistía, yo asistía a los talleres de mujer y violencia, por cuestiones de violencia doméstica en particular. Y después fui, obviamente y sin ninguna vergüenza, creciendo y entendiendo que la violencia no solamente parte de la familia, sino también de las instituciones, de las instituciones, del trabajo, de todos estos sectores y ámbitos donde nosotros venimos participando. Y hay una cuestión que realmente me admira y me asombra. Hoy estamos, todas las mujeres, por esta organización, por este empoderamiento que tenemos, de que estamos con esta fuerza organizada en la calle, de hecho eso se demostró el 13 y se va a demostrar el 8, porque nos juntamos. Porque somos capaces las mujeres, creo yo, sindicalizadas y organizadas en los diferentes estadios, ya sea una organización social, sindical o de cualquier otro tipo, de pelear y tratar de conseguir una equidad y una igualdad en esta sociedad. Una sociedad que nosotros tenemos que luchar por los pibes nuestros, por los hermanos nuestros, por las mujeres nuestras, por lo que sea, por la vida en sí. Entonces me parece que es un compromiso y un desafío muy grande el que tengo, en particular en la provincia de Buenos Aires. Y que voy a continuar haciendo lo que vengo haciendo hace mucho tiempo, la militancia en todos estos espacios. Pero sobre todo la militancia de género, para mí, no es nueva, pero sí es diferente en este tiempo. Y si vamos a ser honestas, digo, la realidad es que no deja de ser un desafío. Pero lo vamos a hacer, vamos a ponerle cuerpo como siempre. Ustedes vienen trabajando una agenda sindical, una agenda de género en el ámbito sindical. ¿De qué se trata un poco esta agenda, para la que lo quiera tomar? Sí. Primero, me parece importante recalcar que todas nosotras sabemos, sentimos y hemos vivenciado que el poder de una mujer individual depende del poder de las mujeres colectivamente. Entonces, construimos colectivamente porque las mujeres sabemos que nuestra fuerza y nuestra posibilidad de cambio depende del conjunto de la organización de las mujeres. en esto venimos construyendo una agenda sindical para las mujeres, por un lado, para las mujeres que tenemos trabajo, que tenemos empleo, que tiene que ver con avanzar hacia equidad de derechos en un mundo que ha sido muy postergado para la mujer. Hasta hace mucho tiempo, o hasta hace no mucho tiempo, creíamos que era lo mismo ser trabajador varón que ser trabajadora mujer. El feminismo nos enseñó que no es lo mismo. Que la mujer partimos de diferentes posibilidades, de diferentes condiciones, por lo tanto, avanzar en una agenda tiene que ver con avanzar en la paridad de género en nuestras organizaciones, tiene que ver con avanzar en licencias que permitan avanzar en igualdad de derechos de varones y de mujeres. Lugares de cuidado, digo, para nosotras es central, el 75% del trabajo en el mundo lo hacemos las mujeres, es el trabajo no rentado. El tema del cuidado para nosotros es central, para poder avanzar en equidad, que haya jardines maternales, paternales en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en las universidades, en los barrios. Poder avanzar en todo lo que es el feminismo nos ha demostrado lo que es la economía popular y social, todas las mujeres que hemos ido encontrando distintas formas de organizarnos para resolver la falta de trabajo en los barrios. Todo lo que tiene que ver además con poder avanzar también en los derechos sexuales y reproductivos, en esto que las leyes con mucha fuerza y pelea hemos logrado, pero no se aplican en nuestro país. Y un tema central y estructural que es el tema de la violencia. La violencia es inherente al sistema capitalista y al sistema patriarcal. Y las que estamos más en peores condiciones somos las mujeres y los niños y las niñas. Entonces para nuestra central también es fundamental abordar y encontrar estrategias colectivas de poner freno a la violencia hacia las mujeres. Y los cambios estructurales internos. Si queremos avanzar en una sociedad que nos tratemos como iguales y que esté despatriarcalizada, tenemos que empezar también por nuestras organizaciones. Que haya respeto entre varones y mujeres, que haya pautas de conducta distintas. Lo que antes se tomaba como natural, hoy no existe como natural cuando las mujeres decimos no, es no. Por lo tanto hay un límite muy concreto a respetar en las organizaciones y en los lugares de trabajo. Estas son algunas de las cuestiones que por supuesto es una agenda que nosotros vamos construyendo con las compañeras en las provincias. Digo yo, tuve la suerte de estos días estar en San Juan y estar en La Rioja, donde la verdad que explota la participación de las mujeres. En San Juan el 70% de la lista somos mujeres. Y mujeres de los barrios y mujeres organizadas y mujeres que fuimos encontrando distintas estrategias de organización, pero también para pensar en una sociedad distinta. Porque nosotros aspiramos y nuestra central nace, crece y se desarrolla como una alternativa posible frente al sistema capitalista y patriarcal. Una sociedad donde realmente podamos vivir con trabajo digno, con educación, con justicia. Otro tema muy importante es la justicia patriarcal. Digo, hoy cualquier situación que las mujeres enfrentamos de justicia, encontramos que la justicia falla a favor del poder y a favor de los poderosos, los grupos económicos y a favor del varón. Entonces también despatriarcalizar la justicia es un tema pendiente para nosotros. Es curioso que aparte en un momento particular, como decía Clarisa, donde el neoliberalismo avanza, no solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, lo único que crece en términos organizativos o lo más evidente, en general son las organizaciones feministas, es la lucha feminista, con el aborto a la cabeza en este caso. ¿A qué creen que se debe? Porque aparte, insisto, ustedes dan esa batalla en uno de los ámbitos más hostiles para las mujeres, que es el sindicalismo. Sí, y aparte, eso es una particularidad en el momento de más reacción, más conservador la etapa, nosotros venimos avanzando y creo que en lo acumulado que viene teniendo el feminismo y el movimiento de mujeres, nosotros empezamos a encontrar que cuando hablamos de violencia, como decía Silvia, hablamos de una cuestión estructural inherente al capitalismo, previa al capitalismo que se potencia, que es el patriarcado. Entonces, empezamos a explicar esta etapa de manera mucho más profunda y el cuestionamiento es mucho más radical y profundo. Confluyen distintos sectores, esto también que decían las compañeras. Silvia viene de recorrer el país y encuentra que hay una participación enorme de las mujeres y vos vas a un barrio, yo estuve en un pañuelazo en alguna de las villas de la ciudad de Buenos Aires, donde la iglesia tiene un poder importante. Sin embargo, las compañeras jóvenes, sobre todo, se animan a la desobediencia de en sus propios territorios hacer un pañuelazo porque están defendiendo su derecho a decidir. Y nos pasa en el sindicalismo, en los sectores de trabajo, son las mujeres las que están en asamblea empezando a cuestionar esto, de que cuestiono lo que me pasa en mi casa, lo que pasa en términos de sistema, lo que pasa en el trabajo y empiezo a entender que esto tiene que ver con este esquema de poder que no cierra la vida plena o el buen vivir, no hay manera de vivir bien en estas condiciones y las mujeres somos las que peor la pasamos en términos de trabajo, en términos de nuestra vida cotidiana, cargamos con la mayor cantidad del trabajo el remunerado y el no remunerado carga sobre nosotras. Entonces, esta posibilidad de empezar a pensarnos más en profundidad y sin disociarnos, me parece que genera también como una cosa muy interesante. Y que en el primer paro de mujeres que nosotras pudimos protagonizar, el primer paro de mujeres fue el 19 de octubre, veníamos del encuentro y asesionaron a una pibita, hubo una sucesión y uno de esos femicidios fue escalofriante. Nos podríamos haber quedado en una marcha más parecida a la de las víctimas y este lugar donde intentan ubicarnos, porque ahora intentan ubicar esta marea verde en el lugar de las víctimas, nosotras entendimos que esta violencia y esta rabia que estábamos sintiendo y ese dolor, había que salir a plantearlo en otros términos y me parece que haya sido en paro ese término, empieza a enfrentar lo que vos decís, paramos porque somos trabajadoras, porque movemos el mundo, porque el 75% del trabajo no remunerado lo hacemos nosotras y aparte porque somos las más precarias, aquellas que sí tenemos empleo, y paramos porque podemos parar el mundo, porque si el mundo lo movemos las mujeres y más allá de que no paramos el mundo, fue muy desafiante el planteo, me parece que ese planteo enamora, convoca, contagia y cuando vimos un millón de personas en la calle creo que tiene que ver con eso. Es que aparte la organización feminista con sus particularidades horizontales, sin líderes claros, pero que todo el tiempo además se reformula y todo el tiempo se enriquece de la experiencia de unas con otras, es desafiante para todas las organizaciones previas, inclusive las sindicales. Y además lo que hemos visto en este momento es que esto trasciende a los sectores medios, el feminismo ya no es un tema de los sectores medios. No, la verdad que digo, la explosión de mujeres que se ven en la calle es una discusión que nos damos también muy para adentro en nuestras propias organizaciones. Y de hecho hemos tenido varias en estos tiempos en función de nosotros el 8 de agosto tenemos la elección de nuestra central de trabajadores y también el 8 de agosto, como sabemos, se vota. Entonces había una discusión porque hay que profundizar el debate dentro de las organizaciones sindicales y bastante, si cambiar o no cambiar, si dejar o no, si nuestra central sí o no, la importancia de esas cosas. Y digo, hoy realmente el movimiento de mujeres ya tiene una vida propia. Digo, más allá de que nosotras como mujeres sindicalizadas y un compromiso real que tenemos dentro de nuestra central, vamos a reafirmar la elección, esto está clarísimo, vamos a ir a votar y vamos a poner el pecho y vamos a bancar la vigilia para el 8. El propio, el mismo movimiento por su impronta misma va a reventar la calle. Digo, esto no es una cuestión que se pueda apropiar nadie en particular, ninguna organización en particular. Esto es de todas nosotras las que militamos y las que están empezando, como bien lo decía Clarisa, muchas, muchas mujeres jóvenes hoy se están animando. Y algunas no tan jóvenes que a pesar de su estructura, vos sabés que esto es una cuestión cultural, de lo que uno transmite, muchas veces las propias mujeres transmitimos esta cultura machista y patriarcal, también están empezando a despertar y a pensar. Y en esto también hay una cuestión que por ahí a mí me preocupa en lo personal, es que digo, más allá de que hay algo que es indiscutible, que las mujeres tenemos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, esto está fuera de discusión. Digo, hay un Estado ausente, totalmente ausente, porque más allá de que la mujer decida si quiere o no quiere, digo, lo que tiene que garantizar en este caso el Estado es políticas públicas con respecto a cuidar la salud de las mujeres. Y esto lo digo porque esto como está tan en esta eferborización, perdón, lo vuelvo a repetir, digo, de las cuestiones de la etapa, hoy es el aborto sí o el aborto no, digo, hay mujeres que discutimos permanentemente, me dicen, si yo quiero ir a parir mi hijo, y está claro, si vos querés ir a parir tu hijo, podés ir a parirlo, pero lo que se está discutiendo, bajo qué condiciones las mujeres tenemos que parir o no parir. Entonces me parece que nuestro desafío, y tiene que ver con este auge del feminismo que se viene construyendo desde hace muchísimos años, yo siempre planteo que hay una cuestión, nada empieza cuando uno llega ni termina cuando uno se va, ¿no? La organización vence el tiempo, dice mi compañera, el secretario general. El tema es este, este es el laburo que se vienen dando millones de mujeres en el mundo y que hoy está haciendo una explosión inmensa, y sobre todo en este país, para nosotros es maravilloso, porque muchas de nosotras pensamos que nunca íbamos a ver que esto suceda, y eso habla de la fuerza que tenemos las mujeres. Y en esta fuerza que tenemos, tenemos que lograr la construcción política de que algún gobierno, el que podamos construir en algún momento, desde los trabajadores tal vez, que ese es otro sueño que tenemos algunos militantes, podamos lograr que haya políticas públicas que contengan, no solamente la salud de las mujeres, sino la de los niños y la de los viejos, dijo. Esto es por ahí el desafío que a uno se le presenta en esta nueva responsabilidad que uno tiene en esta secretaría que asumimos. Pues que, digo, nueva responsabilidad porque por ahí venimos haciendo, ya lo venimos haciendo hace tanto tiempo, pero ahora tenemos otra secretaría más formal, que antes no se le daba la importancia que realmente tiene ahora. Yo por ahí pensaba que está bueno despejar esto de que en el debate, en un momento la campaña logró como mucha claridad, estamos hablando de la legalidad o la ilegalidad y que exponen las mujeres a la muerte. La decisión las mujeres la tomamos, pero desde hace años. Y esto que vos decís, que dice la compañera, que esto es un acumulado histórico, eso es muy interesante porque uno tiene la sensación de legado, de ser heredera de algo que se viene gestando. Pensá que esta lucha lleva 30 años, la campaña lleva menos, pero 30 años hace que se creó la primera comisión de aborto, eran mujeres más solas que Kung Fu, pero con vocación de mayoría, con esta idea de que teníamos que ser millones en la calle. Y bueno, ahora estamos ante esa etapa y ese acumulado es el que permite estar en esta etapa. Nosotras hace un tiempito, bueno, Silvia, desde el Consejo Directivo Nacional de ATE, habría como la posibilidad de pensar el primer seminario de feminismo. Parece algo que es menor, pero no se podía decir feminismo en el sindicalismo. Hablábamos de género, igualdad de oportunidades, nos manteníamos ahí, que era como un esquema más formal, muy vinculado a los organismos multinacionales, pero feminismo es más, es un movimiento político más de fondo, más radicalizado, y nos animamos en un momento, adentro del sindicato de ser feminismo, y boom, fue como, para nosotras fue muy importante. Pero hace un tiempo muy corto, que fue la primera vez que dijimos feminismo en ATE, que somos un sindicato abierto, progre, a ver, es esta central que es capaz de albergar toda esta diversidad, o sea, no somos los sindicatos más duros, sin embargo, hace muy poquito que avanzamos en esta nueva etapa de decir feminismo, y empezar a pensar, y si hablamos de feminismo populares, no solo de género, ¿qué quiere decir en términos de movimiento político esto para nuestra central? En eso es nuevo esta etapa, pero no podría ser posible sin todo ese acumulado, no sería posible sin todos los encuentros nacionales de mujeres que nos enseñaron y nos fueron pasando las compañeras ese legado. No, y además vos decís, el feminismo es un movimiento político, que quede claro que es político también tiene un tiempo corto, es un trabajo de muchísimos años, pero hace muy poco que queda claro que el feminismo es político y que lo personal es político, y el ocho confluyen dos situaciones, una elección y una media sanción, que todas anhelamos para que el aborto legal, seguro y gratuito sea ley, y para las compañeras de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, es una fecha particular, porque hay que dar las dos batallas el mismo día. Así es, ¿cómo lo ven venir? Sí, para nosotros es, la verdad que nos quedamos fuertemente impactadas cuando nos enteramos que la fecha era el 8 de agosto para el tratamiento en el Senado, porque nosotros la fecha de nuestra elección, bueno, ha llevado un largo proceso de legitimidad con los propios compañeros, de legalidad, de bueno, se fue construyendo y se fue poniendo esa fecha ya desde diciembre. Y bueno, por algo será, que la vida nos pone en este desafío, en este doble desafío, a las compañeras y los compañeros de nuestra CTA, y nos preparamos con toda la fuerza, por supuesto convocando, entusiasmando y enamorando a todas las compañeras y compañeros de nuestra CTA, que no es un trámite ir a votar, para nosotros es un acto político, personal y colectivo muy fuerte de construir todos juntos y juntas esta CTA de un millón doscientos mil trabajadores y trabajadoras, así que, bueno, masivamente a votar, entusiasmar y a expresarnos públicamente y refrendar con fuerza esta central, con todas estas conducciones que se eligen por el voto directo, esto también es inédito en una central sindical, que todos voten. Y bueno, y doblemente, además, desde la noche, cuando lo definamos con la campaña, vamos a estar poniendo nuestra carpa, acampando, las compañeras de las provincias que van a viajar van a estar votando temprano y van a estar viajando para acá, nosotras nos estamos organizando y ya es una decisión política de nuestra organización que las mujeres votamos a la mañana y al mediodía ya estamos todas las que podemos frente al Congreso. Y bueno, y recalcar que además para nosotros es maravilloso que esto que se estaba hablando del feminismo, que tal vez a muchas de nosotras nos costó mucho tiempo reconocernos feministas y construirnos feministas. Digo, la maravilla hoy que hoy las jóvenes y las niñas se sientan ya feministas desde los diez años. Entonces, digo, para nosotras es conmovedor y fue conmovedor también cuando el 13 de junio ahí logramos con todas la aprobación de la medida de sanción de la ley porque en realidad fue un triunfo para las jóvenes generaciones. Saber que ya hay un camino recorrido, que hay un sentimiento y una construcción que se paran de otra forma frente a la vida y para nosotras esto es la verdad que una maravilla y es una pelea ya ganada. Que las jóvenes se sientan y que sientan además que colectivamente se puede construir en paridad, que se puede construir en horizontalidad si era este caudillismo como la tradición de la política y el sindicalismo nos había mostrado y que esta fuerza además construida en la calle puede ganar. Entonces, el 8 de agosto vamos a estar votando y vamos a estar todas y todos los compañeros de la central frente al Congreso para que la ley sea ley. Bueno, chicas, muchísimas gracias por venir y porque el 8 entonces ya sea una votación libre, autónoma, democrática y porque finalmente sea ley. Gracias. 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 Gracias.